Para cuidar el medio ambiente, plantease un transporte alternativo. Hoy le proponemos el autobús urbano. Ahora tiene nuevos bonos con tarifas renovadas. Desde marzo ya se han tramitado unos 1.300. El más demandado es el contigo para jubilados y parados con cargas familiares. Pasó de costar 20 euros a 5 euros mensuales. Tiene viajes ilimitados los 375 días del año. Para los viejos es un poco cara, porque hoy en realidad la gente no tiene dinero y cuando tiene que sacar la tarjeta pues le cuesta. Tengo uno de 20 euros y creo que ahora ha bajado a 5, con lo cual me parece extraordinario. ¿Suele coger ahora más el autobús? Claro, desde que estoy con esto tengo que coger el autobús. Tal es el éxito del bono Contigo, que desde que se creó hace dos meses se han vendido unos 20 de media al día. Otro de los bonos más solicitados es el joven 30 días, que tiene un coste de 10 euros por 30 días de viajes ilimitados. Y estoy muy a gusto con el autobús, estamos muy a gusto. Yo vivo en la otra parte de Arbacete, en Pedro la Mata, y no tenemos cada 12 o 15 minutos pasa el autobús. ¿Suele coger también mucho el autobús? Pues mira hijo como estoy, sí lo suelo coger. Y para en la puerta mía. ¿Y qué le parecen los bonos en general? Pues que viene muy bien, para la gente joven y para los mayores. El transporte municipal de autobús dispone de una aplicación para móvil, en la que puede informarse de todas las paradas, líneas y frecuencias. Ha sido descargada por 10.000 usuarios.